El mundo sigue dando vueltas y con ello la información. El grupo yihadista Boko Haram liberó a 21 de las estudiantes secuestradas en Chivok hace más de dos años. Por favor tengan en cuenta que esto no es un intercambio, es una liberación. Es el producto de negociaciones cuidadosas y confianza de ambas partes. Vemos esto como un primer paso creíble para la eventual liberación de todas las niñas de Chivok en cautiverio. Las autoridades dijeron que las chicas fueron llevadas a Kumche, al noreste de Nigeria, en la madrugada. Los combatientes de Boko Haram llegaron hasta ahí en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja, tras haber sido transportados en un helicóptero del ejército. El movimiento Bring Back Our Girls, o Traer de Vuelta a Nuestras Niñas, que lucha por la liberación de más de 200 jóvenes de Chivok secuestradas en abril de 2014, afirma que seguirán luchando por el resto de las estudiantes que siguen retenidas. No puedes estar feliz porque liberaron a 21 y aún hay 197 niñas ahí, por un lado. Por otro lado, estamos aliviados de que al menos algunas niñas han sido liberadas. De entre las 276 estudiantes raptadas, 57 escaparon justo después del secuestro y el ejército encontró a una en mayo pasado. A mediados de septiembre, el gobierno nigeriano reconoció que las negociaciones con el grupo yihadista para la liberación de las alumnas fracasaron en tres ocasiones. Hoy se produjeron nuevos ataques en la ciudad de Alepo, bombardeada por el régimen sirio y soleado el gobierno ruso, en víspera de otra reunión internacional para intentar poner fin a este trágico baño de sangre. Tercera semana consecutiva de bombardeos aéreos sobre el este de Alepo, segunda ciudad de Siria. Algo que se produce desde el 22 de septiembre, cuando el ejército de Damasco inició una amplia ofensiva para reconquistar la zona rebelde de Alepo en manos de los insurgentes desde 2012. Desde que comenzó la ofensiva han muerto más de 370 personas, la mayoría civiles, incluidos 68 niños. El sábado habrá una nueva reunión internacional, esta vez en Suiza, para intentar poner fin al baño de sangre. Del encuentro participarán los máximos responsables de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos. Pero también representantes de Turquía, Arabia Saudí y quizá Catar, padrinos regionales de la oposición armada al régimen de Bayar al-Assad. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, pidió a los dirigentes políticos de Colombia que se comprometan a alcanzar una solución pronta y urgente para implementar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. La no implementación rápida de los acuerdos nos pone en situación de vulnerabilidad también. Pone al pueblo y a la gente en situación de vulnerabilidad. Y este es un compromiso de todo el sistema político colombiano de lograr una solución pronta para que esto pueda ser definitivamente resuelto y solucionado. El jefe de la OEA ya había pedido en un comunicado tanto a políticos como a miembros de las FARC trabajar para lograr un nuevo acuerdo de paz incluyente y definitivo. Asimismo, llamó a respetar el resultado de las urnas. La oposición al acuerdo que ganó el plebiscito por un estrecho margen pide penas de reclusión para los miembros de las FARC y critica que los dirigentes guerrilleros tengan la eventual facultad de ser elegidos para cargos públicos. A pesar del rechazo al pacto, el presidente Santos anunció el jueves una prórroga del cese al fuego con las FARC hasta el 31 de diciembre. Chile inauguró un espectacular centro religioso con lo que se ha convertido en el primer centro de reunión en Sudamérica para los fieles de la religión Baha'i. Destinado a ser un punto de encuentro de la fe nacida hace 150 años en Irán, el edificio apunta a convertirse además en un ícono de arquitectura por su diseño de nueve especies de pétalos construidos con vidrio forjado, mármol y bronce. La construcción del templo costó aproximadamente 30 millones de dólares y se financia completamente con aportes de Baha'is de todo el mundo. La Casa de la Adoración Baha'i de Sudamérica se alza en la precordillera de los Andes desde donde mira a toda la ciudad de Santiago. Los templos Baha'is son como un símbolo de unidad, unidad de todas las religiones, de todas las personas. Entonces tienen algunas características esenciales. Tienen nueve puertas y cada una de las puertas simboliza una de las grandes religiones en el mundo. El Baha'ismo es una religión en ascenso en América Latina, donde tiene presencia desde hace más de un siglo. Colombia y Brasil son los países con mayores comunidades en la región. La fe Baha'í promueve la unidad en la diversidad, por lo que según sus portavoces ha tenido una especial penetración en las comunidades indígenas latinoamericanas. Hace 13 años la Agencia Espacial Europea intentó enviar un robot de exploración a Marte en busca de vida y falló. Pero ahora se han dado a la tarea de un nuevo intento y esta vez con la cooperación de la agencia rusa conocida como Roscosmos. ¿Podrán encontrar vida? Este es el reporte. En la primera etapa el centro de control preparará una sonda espacial a unos 175 millones de kilómetros de la Tierra para que suelte y haga posar un módulo explorador del tamaño de una piscina hinchable sobre la superficie de Marte. El módulo, bautizado Schiaparelli, está programado para llegar el 19 de octubre y es de corta vida, apenas de dos o tres días. En ese periodo enviará información sobre la temperatura, humedad, densidad y propiedades eléctricas del planeta. Mientras, la nave madre se colocará en órbita alrededor del planeta rojo para captar olores en su atmósfera en busca de gases generados por organismos vivos. La segunda etapa se lanzará en 2020 con el robot de exploración ExoMars Rover para el cual Schiaparelli servirá de ensayo de aterrizaje. La búsqueda de vida en Marte es una tarea compleja por el bombardeo de la superficie por rayos ultravioletas y cósmicos. El mundo sigue asombrado y a la vez preguntándose y generando polémica tras la adjudicación del premio Nobel de Literatura al cantautor estadounidense Bob Dylan. Este es un reporte de cómo reflejaron esta designación las agencias internacionales de noticias. El mundo sigue asombrado. El mundo sigue asombrado. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, Carlos Roquel tiene toda la información de lo que está ocurriendo a esta hora en los departamentos.